¡Tiradlas! ¡Chátelas! ¡Ay, no me muevas! ¡Chátelas, Akira! ¡Chátelas! 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 ¡Alecina! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No, no! ¡Va a tirar al ángel! ¡Quítala ese al David! ¡Me maté! ¡Chátela! ¡Chátela! ¡Chátela, molucos! ¡Déjame! ¡Gimilete! ¡Chátela, molucos! ¡Chátela, molucos! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! AOLá. 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 AOLá, a journaling. AOLá. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!